Imagínate esto, acabas de comprar Stardew Valley y estás súper emocionado por empezar tu primera partida. Creas tu personaje, eliges la granja que más te guste, pero apenas termina el video introductorio, no sabes qué hacer. Stardew es un juego que tiene tantas posibilidades que un jugador novato se puede sentir abrumado, no sabe qué hacer, dónde empezar, qué vender, qué comprar, pero no se preocupen, para eso estoy aquí. Hi babies, mi nombre es Val y en el día de hoy les voy a mostrar mis 10 tips que les doy a todos los jugadores de Stardew. Estos tips están diseñados para que ustedes se familiaricen con el juego y no cometan algunos errores de principiante que tal vez incluso yo cometí. Ahora sí, sin más dilación, empecemos con los tips. Guarda todo lo que encuentres, o mínimo uno de cada uno. Los jugadores iniciales de Stardew Valley tienden a emocionarse y vender todo lo que encuentran para generar dinero rápido, pero luego esto puede salir en su contra. Yo recomiendo que si no sabes exactamente para qué necesitas algo, guárdalo en un cofre, los cofres son muy baratos de hacer. Así te aseguras bien de que nunca te falte nada. Nunca sabes qué provecho le puedes sacar un objeto. Cuida lo que donas al museo. Sabiendo que el museo te da muchos beneficios al donar más cosas, uno puede pensar que donar todo lo que encuentre es la mejor manera de ir. Sin embargo, hay objetos que pueden ser utilizados de mejores maneras antes que ser donados. Por ejemplo, la piedra arcoiris, una sustancia rara de encontrar. Si la donas, ya no tendrás nada que hacer con ella. Pero si no la donas, podrías conseguirte la mejor espada del juego. ¿O qué tal un huevo de dinosaurio? Uno puede pensar, ¿qué provecho le voy a sacar un huevo de dinosaurio? Pues en realidad, puedes tener tu propio dinosaurio. ¿Quién no quisiera tener su propio dinosaurio? Imagínate que tienes todo tu dinero y lo gastas en coliflores el día 26 de primavera. Cuando despiertes en verano, vas a ver que todas tus plantas están muertas. Asegúrate de siempre leer la descripción de las semillas antes de comprarlas. Así podrás calcular cuánto tiempo tienes para plantarlas. Por lo que antes de plantar, piensa sabiamente. Espera para mejorar tu regadera y asada en invierno. Cuando yo era algo principiante, tuve la maravillosa idea de mejorar mi regadera en la mitad de la primavera, por lo que me quedé sin regar las plantas varios días y no crecieron como deberían. Por lo que yo recomiendo enfocarte en mejorar esas dos herramientas en invierno. Así te puedes ahorrar de feos como los míos. Hacer amistades con los demás para tener beneficios. Esto puede sonar algo superficial, pero en realidad hacer amistades en Stardew Valley te puede traer más beneficios de los que uno imagina. La gente del pueblo pueden darte regalos muy útiles mientras más avanza la amistad. Hay cosas que pueden ser muy difíciles de conseguir en tu primer año, las cuales podrías conseguir fácilmente si te tomas el tiempo de hacer amigos, por lo que no descuides tus amistades y empieza a regalar lo antes posible. La granja no es tu límite. Utiliza todos los lugares. A veces la gente piensa que el único lugar donde podemos construir o farmear recursos es en nuestra granja, pero en realidad hay muchos otros lugares los cuales pueden ser utilizados. La imaginación es el límite. Mantente alerta de tus objetivos de combate. Esto es algo que ya dejé descuidado mucho tiempo. Sin embargo, completar tus misiones de erradicar monstruos puede darte beneficios que uno ni se imagina. Puede ser anillos que te den poderes especiales, armas las cuales son aún más poderosas de las que ya tienes o a veces incluso sombreros muy divertidos. Checa de vez en cuando el gremio de aventureros para ver cómo vas con estos objetivos y complétalos lo antes posible porque te pueden ser de mucha ayuda. Para alguien principiante, pescar puede parecer imposible. Créeme, para mí fue imposible también. Pero la verdad es que pescar en Stardew Valley se hace mucho más fácil mientras más lo vayas haciendo. Puede que al principio te cueste muchísimo, porque a mí también me costó muchísimo, pero mejorar tu habilidad de pesca hará que la barrita verde del minijuego de pesca se haga aún más grande. Además, obtener los cofres del tesoro pescando puede otorgarte ítems súper difíciles de conseguir. Además, luego podrías criar los peces que capturas. A mí me parece una situación de mucha ganancia. Es hora de activar tu modo mapache y buscan todos los contenedores de basura que encuentres en el pueblo. Pues de ahí puedes obtener cosas como minerales o comida. La comida es súper valiosa para un jugador principiante, pues las minas son difíciles y te puedes quedar sin salud o energía muy rápidamente. Por lo que de vez en cuando usmea en la basura de tus vecinos para ver qué puedes encontrar. No ignores el centro comunitario. Si bien Story Valley está hecho para ser relajante, la historia principal avanza con el centro comunitario. Si el centro comunitario no es mejorado, probablemente te quedes estancado en la misma rutina para siempre. Mejorar el centro comunitario desbloquea muchas otras cosas a las cuales no tendrías acceso. He visto que muchos jugadores principiantes no se enteran que tienen esta gran tarea y terminan completando el centro mucho después. Por lo que entra al centro, habla con los junimos y completa todas tus misiones para que tengas aún más contenido entretenido en Story Valley. Y bueno chicos, creo que son todos los tips que les tengo por el día de hoy. Tengo muchísimos más que no mencioné, pero el vídeo sería súper largo. Díganme en los comentarios si les gustó y puede que haga otra serie de tips más adelante. ¡Nos vemos luego baby! ¡Los adoro! ¡Chao!